Vamos avanzando con otro temita Esto que dice Tablín Infante Grupo de los solicitados Mi compa Live Break Y Echeco Baby Vámonos Delicolasondo La puntería Nunca me falla Se llama Mateo el Morro El que me cuida en la espalda No es mentira, es cierto Me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas Yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar Por eso sigo aquí Y arriba toda mi raza Tengo dos compadres Somos tranquilos Nunca se arranca Pochito y de la Lima Es un hombre serio A todos se le cuadra Parry Chavo Fénix A un saludo El hombre está a su plaza Por la misma línea Se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán Le dice Tolín Disparando un arma larga Molina Infante Como todo el polvo pura Gente del mayo zambada Conmigo mi hermano También el flechas Pa' lo que salga Y una cruz El calcito y la mira A un calcito y la mira a monstruos Que nunca me falta Yo soy buen amigo Yo soy buen amigo También soy bien pasado de lanza Hoy voy a tomar Y van a tocar Los tucanes de Tijuana Y van a tocar Salado con los tucanes de Tijuana Las timidas de Tijuana Gracias.